Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de pena moriré Que yo he hecho Que te hizo Para ti No sé Si con el tiempo Esta herida Se sanará No hubo Motivo Para terminar La he tratado De olvidar Mas sin embargo La recuerdo más No se asombré Si ven a un hombre llorar No se asombré 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 De olvidar No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando El día en que tú te fuiste No sé No sé No se asombré Trísteme Quedé llorando Hey Regresate Lo pido Que por tu amor Te juro Me estou Matando No importa tu ausencia, me sigo esperando No importa tu ausencia, me sigo esperando Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo, el rostro era un mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, me sigo esperando Y yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Si Dios me quita la luna, no me siento malo Pero si te llevo a ti, me llevo a las estrellas No importa tu ausencia, me sigo esperando No importa tu ausencia, me sigo esperando Oye, veinte años no son nada Si te gusta romper un coco Por mi madre yo te juro a ti cosa buena Que si no vuelve, yo me voy a volver loco Música 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 Tú tienes una forma de querer Un poco extraña No puedo acostumbrarme a tu manera Música Yo sé que vas a continuar Música Y no lo puedo soportar Música Haz de seguir tu vida Música Pero a mí me da igual Música Harás lo que tú quieras Yo lo sé Te dejaré tranquila Dulce amor Música Y nunca más mi vida Música Me acordaré De ti Música 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 Harás lo que tú quieras Yo lo sé Te dejaré tranquila Dulce amor Y nunca más mi vida Y nunca más mi vida Me acordaré Me acordaré De ti Música Porque tú tienes Una forma de querer Un poco extraña Música Por eso tengo Desconfianza en ti Música 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 Estuve soñando Que ya tú habías vuelto Que me perdonaba Música Que dulce momento Música Pero al despertarme Música Vi que no era cierto Música Estaba soñando 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 Despierto Música 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 Que dulce momento Soñando Soñando Despierto Música Que dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Música Que dulce momento Soñando Soñando Despierto Música Ay tengo dolor Pena y sentimiento Estoy sufriendo un torramento Que dulce momento Soñando despierto Música Oiga señora Los hombres también lloran Cuando le quiere el sentimiento De dulce momento Música Para ti Mother Flower Música 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 Que dulce fue el momento Soñando despierto Ay anoche soñe Que mi suegra se había muerto Soñando despierto Soñando despierto Y me puse a llorar al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Que en esta mala no se muere ni tu suegra Aunque la plata y un troc de cemento Soñando despierto Ay, llora como yo llore En el alma tengo sufrimiento Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir